Hola amigos de YouTube, en este video les voy a mostrar la liberación y reubicación de una tarántora que compre en la ciudad, entonces a mi me gusta conservar y preservarla en la naturaleza, desde la construcción y nos trae la liberación de esta bonita especie, es un macho ya maduro, entonces la soltamos para que termine su ciclo de vida. Les voy a mostrar la liberación de esta, puede ser este bonito ejemplar, me parece que esta zona está bastante, para que no la mate, para que termine su ciclo de vida como debe de ser, entonces a continuación vamos a liberar esta bonita especie, esta especie que termine su ciclo de vida como debe de ser, no muerta, entonces yo quiero hacer esto porque me gusta, porque siento que es lo correcto, entonces lo vamos a liberar, espero que se siente bien, y ahí va, libre como debe de ser, entonces la verdad espero que termine su ciclo de vida como debe de ser, y aquí queda, pues libre, un ciclo como debe de estar. Bueno, pues espero que este video les haya gustado, que les haya desagrado, la verdad es que hay mucha gente que les tiene un miedo, un pavor a estos animalitos, y pues ahora sí que, no son malos, ellos solo simplemente se descienden, porque están en su territorio, nosotros salimos en su lugar de ellos, y pues, este ha sido todo el video de hoy, espero que les haya gustado, y dejen su buen like. Chau.